Integrantes de Casas Hogar en Torreón lanzan un llamado enérgico a la Procuraduría de Niños, las niñas y la familia a que le den seguimiento a los casos en donde los menores regresan a sus padres o familiares una vez que fueron retirados para evitar que vuelvan a ser violentados. Fernanda González Padrelín, de la Casa Hogar Abrázame, pide un alto a las muertes de los pequeños a manos de sus propios padres y exige que la Procuraduría se ponga a trabajar atendiendo los reportes y también dando seguimiento a los casos que egresan de las Casas Hogar. El caso más reciente dice es el de un menor que junto con sus hermanas fue regresado a su familia y al regresar una visita por parte de la Casa Hogar para hacer entrega de despensas y saber cómo se encontraban, descubrieron que una de las menores había sido víctima de violación nuevamente.